El número de pacientes diagnosticados con STG aumentó ayer en la Comunidad de Madrid hasta los 5.283 casos. En Cataluña, donde las cifras son aún peores, demanó a la ciudadanía un nuevo esfuerzo. Son conscientes de los sacrificios que todos están haciendo. Es una cosa importante. Saben de sobra que van a ciegas, pero mientras tanto están descojonando el país entero. Lo que se necesita aquí es un golpe de timón. Son palabras del general en la Reserva, Rodrigo Sánchez del Río. El mensaje filtrado desde un grupo privado de militares... Desde la Organización Panamericana de las Verdes aconsejamos enérgicamente los confinamientos. Insistimos en que no hay indicios de que los confinamientos prevengan la enfermedad.